Hola teens, ¿cómo están? Nos encontramos aquí con un invitado muy 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 especial y gran amigo y él es Maxi Ramos. Y bueno, ¿cómo te preparaste para ser actor? Estudié en el C Infantil de Televisa a los 6 años y me gradué a los 8 años. Oye, ¿y en qué proyectos has participado? He estado en tres telenovelas, la de El Bienamado, Antes de Muerte que Lichita y La Doble Vida de Cela Carrillo. También estuve en el homenaje a Chispirito, una gran historia que contar. También he estado en Sabadazo, en varios, como dice el dicho, Rosas de Guadalupe, Parodiando y varias cosas más. Ah, ok. Ábrale, qué padrísimo. Oye Maxi, cuéntanos, ¿nos has hecho algo en cine? He hecho varios cortometrajes, pero hay dos que me gustan mucho. Uno que se llama Un General Muy Aguerrido y El Reflejo, que pronto se va a estrenar y va a estar en varios festivales. Pues ahí nos avisas para ver tu corto, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo te ha ido en teatro? He hecho dos obras de teatro, una que se llama Cidarte el Musical, que es una producción italiana que vino a estrenarse a México. También he hecho Peter Pan, que es Conocesa y Mejor Teatro con la participación de Lolita Cortés. ¿Y actualmente en qué proyectos estás? Estoy haciendo una serie que se llama Contra Cara, que pronto se va a estrenar también. La semana pasada salió un capítulo que se llamaba El Reto del Momo, que si no lo han visto váyanlo a ver. Y muchos youtubers hicieron video reacciones y memes. También soy reportero de Univision, entrevista a futbolistas. Órale, qué padrísimo. Oye, ¿y tienes algún proyecto en puerta o algo que nos cuentes? Pues tengo varias propuestas, pero eso ya va a ser sorpresa. Ok. Bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación a The Teen Show y muchas felicidades por todo lo que has hecho y lo que viene, ¿no? No, muchas gracias a ustedes. Oye, Maxi, te queremos invitar a que hagas un reto con nosotros. ¿Qué opinas? Sí, está bien. Sí. Tlayacapan se ubica en el estado de Morelos y la arquitectura es uno de sus atractivos turísticos. Su nombre viene del náhuatl y significa lugar de los límites o nariz de la tierra. Se cree que Tlayacapan es la cuna del disfraz y de la música. También es conocido por su cerámica de barro vidriado y garán colorido. De hecho, hay una fábrica que tiene grandes temperaturas que se ubica en este lugar. Tlayacapan tiene un glifo o un jeroglífico que lo representa. Y no pueden irse sin antes visitar el Museo del Sitio, que se ubica en la Sala de la Sacristía y exhiben algunas momias. Hay un carnaval que se realiza tres días antes del Miércoles de Ceniza y su atractivo principal es el Brinco del Chinelo. No pueden irse sin conocer la comida típica de este lugar, ya que hay mole verde con pepitas y tamales de cenizas, charales y frijoles blancos. Y también los tlacoyos de haba y de frijol. No se vayan sin antes pedirle a un relator que les cuente la historia del Chinelo. Este cerro es el que está allá enfrente. Este cerro es igual papaloxi, mujer mariposa. ¿Por qué está extendiendo las dos alas, el cuerpo y la cabeza? ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Sí. Hay otro que se llama Mirador. Es una cruz que está acá enfrente. Abajo de la cruz se conoce como jaguar. Se ve la cabeza, los ojos, nariz y la boca. Y el cuerpo es un jaguar. Y otro que se conoce como Tlatuani. Tlatuani, gobernante de todos. También tiene pirámides que se van subiendo de aquí la pirámide. La pirámide mide 100 metros. Acá atrás hay otro que se llama Micantecubli, calavera. Se ve la cabeza, los ojos, nariz y la boca. Una calavera. Y este se llama Ketchalpua. Ketchalpua, serpiente en tomada, ojo, boca y el cuerpo. Una serpiente. Y aquí tienen todos los cerros que les enseñé. Este lo ponen que hay que le acaban. Con este árbol pistaca que se llama Pochotoseiba. Que el 7 de abril de 1521, Renan Cortés se maravilló y se reunió con sus aliados. Es el único pueblo que no pudo conquistar. ¿Cómo te llamas? Ketchalp. Significa ángel. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Y bueno, teens, nos encontramos en el ex convento de San Juan Bautista. Queríamos ver a las momias y grabar para ustedes, pero... Pues es que lamentablemente nos estamos encontrando con que por el sismo del 19 de septiembre del 2017 sufrió muchísimos daños, la verdad. Esta iglesia se considera patrimonio cultural e histórico y pues ojalá lo restauren para que en un futuro se las enseñemos. Gracias. Porque no se has quedado así, nos encontramos en esta iglesia. Y bueno, pues es que... Vamos a hacer eso. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. 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 Pero rápido, para que se vea rápido. Un hombre entra a un bar de pinchos y dice... Es grande. ¿No te das cuenta de que solo piensas en comida? ¿A qué te refieres croquetamente? ¿Cuál es el colmo de una persona bajita que la policía lo pare por la calle gritando ¡Alto! ¿Cuál es el colmo de un jardinero que siempre lo deja implantado? ¿La verdad? ¿Seguro que no debe decir? Eres grande hermano. Eres grande. ¡No! 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 Me toca a mi. Vamos. Pues bueno me va a mi, así que a ver qué tal. A ver, vamos. No. ¿A dónde van las pulgas cuando se mueren? ¿A dónde van las pulgas cuando se mueren? ¿Al pulgatorio? ¡Qué mal chistela! Eres grande. Me picó una serpiente. ¿Cobra? No. Gratis. Un perro con un taladro. Taladrando. Ay, no. ¿Sabes qué? No. ¿Qué le dice un pato a otro pato? Vamos empatados. No. Eres grande. Es grande. Es grande. Es grande. Es grande, es grande. No, ya. No. No, es que no. Duraste un minuto con cuatro. Por súper poquito y le gano. No. No puede ser. Soy invicto. Bueno, continuemos. No. Pues bueno, como nos quedamos con ganas de más, ahora le toca a la producción hacernos reír. A ver quién gana. Oye, Karila, ¿no tuviste a Chu? ¿A Chu? Salud. ¿Qué? No puede ser. Sí. 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 Este... Ay. Sí es su... Ay, no, perdón. No, no. Donde nos lleve el viento y diga a tu corazón, señor, sea serio, bájese del taxi. ¿Cuál es el minuto? ¡Sí! ¡Duró dos minutos, eh! ¡Me estás esperando a reírse! Esperamos que les haya gustado muchísimo este video y pues muchas gracias, Max, por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, Maxi, te vamos a pedir que nos regales un autógrafo y dedicatoria para el Teambook. Sí. Y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como The Team Show en YouTube, Instagram y Facebook. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Bye! Esta vez nos encontramos con un amigo y muy buen... ¡Nos vemos! Esta es tu cámara, ¿va? Sí. La tuya. O sea, te la regalamos. Y de la música. Y... ¿Se cree que te la yacapan? No. Sí, se cree que te la yacapan. Ah, es la cona. De hecho, hay una fábrica aquí que tiene grandes temperaturas. Eh, ¿cuál es? No. Hay un carnaval que se realiza los miércoles... No, ok, ok. Hay un carnaval que se realiza tres días antes del miércoles de ceniza y cuyo... ¡Oh! Vamos a tomar un vaso con agua y es hacernos rave. Entonces, el que tenga... El que... El que ahorita está en el tiempo y no se come va. Y bueno, esperamos que les guste muchísimo este reto. ¡Vamos! Bye. Bye. X, 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 X. ¿Ya? O sea, van a seguir tardando así. O sea, llevamos como dos minutos y no se apuran. La luz se va. No puede ser, o sea, vamos a tener que cambiar de producción. No es posible. Van a tener que cambiar. O sea, nos... ¿Qué pésimo servicio tienen de producción, eh? Mejor me voy. Y a otro minuto más. Ahí va. A buscar chistes. Nosotros en 30 segundos y ellos... No sé ni por qué volví, pero... Qué pésima producción, eh. Que le cierren el canal de YouTube. Tranquilo, viejo. Puede explicar eso. Porque no hay otra producción mejor que nosotros. ¡Ah! A ver, matame esa. Jajaja. Jajaja.